No me digas, ya sé lo que quieres, ya sé lo que estás pensando, educación de calidad, ¿cierto? Yo también, está un poco difícil, ¿no? Muchas universidades hablan de calidad, pero ¿a qué se refieren con esa palabra? Cumplen su promesa y en un momento de transición tecnológica, donde la virtualidad está ganando tanto espacio en la educación, ¿es adecuada la manera en que las universidades están afrontando esto? ¿Por qué ha venido en baja la matrícula de muchas universidades? Soy Alexander Díaz, soy realizador de cine y televisión y tengo más de 10 años de experiencia en la docencia universitaria en el audiovisual. Y quiero que me acompañen este sábado 24 de febrero a las 7 de la noche a un webinar en el que exploraremos estas preguntas, algunas posibles respuestas y les quiero contar una propuesta que le tengo al municipio de Soacha que puede ser muy interesante para el desarrollo del sector audiovisual. Entonces, los espero el sábado. Gracias. 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 Gracias.